¡Oh, oh! ¡Se arrepicó! ¡Guay, el viejo! ¡Ojo! Hay algo aquí que se canjea No me diga que no se canjea nada Los tacos ¡38, Luka! ¡47, Luka! ¡75! ¡120! ¡No! ¡340! ¡Conche, tu madre! ¡Conche, tu madre! ¡Conche, tu madre! ¡No! 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 ¡Conche, tu madre! ¡Conche, tu puta madre! No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Y todavía queda! ¡Y todavía queda! ¡No! Uy, vuelve que se muerco loco Así de una, apago Toco F4 Toco F4 Chao, me fui, me llené de plata, amigo 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 Me llené de plata, 160 lucas, papá Toma, F4, mi chorizo Dorado ahora, muchachos Dorado ahora Mirá que poquito que baja, boludo Mirá que poquito que baja, mirá, mirá, mirá Es dorado ahora, pelotudo Ya lo hicimos una vez Es dorado ahora Por favor No baja de 105, boludo No lo va a tirar, no lo va a tirar Toma, pelotudo, toma, pelotudo Toma, pelotudo Toma, pelotudo Bien, pelotudo Bien, pelotudo Y bueno, re choto Murió en el x2 ahí nomás, boludo Imagínate que con un x10 Por favor Damos un poquito más de vida, por favor Es que ni siquiera me recuperó todavía ¿Qué? Que no hay Yo, qué da Señor de Dios mío ¿Qué es esto, boludo? Tiramos multi ahora, dale Conecta en el xx Boludo, una vista con el colar ¿Me tirás? Bien, con esto la equis Otra vez lleno Ok Conecta con el... Ah, no, no Conecta Vos me vas a tener que chupar la pija con la boca hoy ¡Ay Dios! ¡Lo cagaría en trompadas! ¡Hace una hora diez que estamos en stream llevándome la contra nomás! ¡El recontra pelotudo este! Falta 2, Max Win, Max Win Capi, Max Win Capi, Max Win Capi, 440 mil pesos 440 mil pesos 440 mil pesos Capi Es Max Win, es Max Win, es Max Win, es Max Win, es Max Win 2 más, más 3 tiros ¡Bien! Banco Male, Banco Male ¡Bien! 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 ¡No importa! ¡No importa! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Uno solo tiene que salir! ¡Ay Dios! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pasa otra vez! ¡Pasa otra vez! ¡Siete! ¡Pasa otra vez! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es Rau! ¡Esto es Rau Alejandro! ¡Me la llevo tuti por tuti acá! ¡No, son 40 lucas! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Quedo uno más todavía! ¡Tira un 7, Ford! ¡Pedé un 7, Coker! ¡Pedéle un 7, Coker! ¡Pedéle un 7, Coker! ¡Pedéle un 7, Coker! ¡Pedéle un 7, Coker! ¡Vame un 7! ¡Vamooo! ¡Amigo! 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 ¡No! ¡No! ¡Se pico! ¡Se pico! ¡Se pico! ¡Eh! ¡Le dije! ¡Gastá 112! ¡Gastó 110! ¡Un puto de nace! ¡Tiro! ¡Una vuelta más! ¡Una vuelta más! ¡Una vuelta más! ¡Volvés, volvés! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Seco es muy bueno! Pará, pico y te dijo ¡300 lucas pagó! ¡Ah! ¡Seco, te chupo la pija, bocho! ¡Eso es un nace! Porronga te juego, loco O sea, bien, pero... Esto es para que pague 500 lucas, loco Un spin, ¿qué era? ¡Pinchó! ¡Ojo acá! ¡Estrella, estrella! ¡Se repicó! ¡Más multi! ¡Se repicó! ¡Multiplica más, por favor! ¡Más multi! ¡Uh! ¡Se repicó! ¡Se repicó! ¡4 lucas de Tumble! ¡25! ¡UN MISÓN! Estoy en 2153 Hasta 2000 ¡Oh! ¡¿Pero qué dices?! ¡¿Pero qué dices?! ¡Por fin! ¡Por fin tengo suerte! ¡14400! Unos rojos, tío Una pelea roja Un bastante, tío Tíralo Tíralo Tíralo, tíralo, rojo, rojo, rojo El rojo ¡Uff! Espérate, eh Espérate Espérate Espérate, eh Espérate, eh TÍralo ¡No! ¡Nosos! Más nos sueños! ¡Va! ¡Va! Va! Va! ¡Va! ¡Va! Va! Va!